¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nace un nuevo héroe! ¡Muy al caballero no le teme a nada! ¡Quiero atrapar dragones aterradores! ¡Eso no fue muy aterrador o sin... ¡Responsable y valiente! ¡Kia! ¡Kia! ¡Ya se cayeron y ya se cayó la papa mira! ¿Y a la bebita no le vas a dar Kia? ¡Kia! Un segundo antes trae un mágico Haré después un gran ruido